Muy buenas tardes a todos. A todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales. En esta tarde, a este encuentro, a esta charla sobre el impacto del Código Civil y Comercial a siete años de su sanción. Esta actividad ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte a través de su Consejo Departamental en Trenquelauken. Y a continuación, va a tomar la palabra la doctora Silvia Celso, quien preside el Consejo Departamental en Trenquelauken. Yo antes quería mencionarles que el encuentro va a estar a cargo del doctor Jorge Rojas. El doctor es profesor titular ordinario de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Universidad de Buenos Aires. Árbitro permanente del Tribunal de Arbitraje de la Borsa de Comercio de Buenos Aires. Y presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Un saludo a la doctora Celso y también a la doctora Quintana, que están acá por parte del Consejo Departamental en Trenquelauken del Instituto. Y Silvia, te doy la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Gracias Camilo. Gracias Jorge por estar ahí y haber aceptado con tanta disposición esta invitación, como lo has hecho siempre que te hemos convocado. Bueno, queremos, o sea, hoy tenemos el enorme honor de contar con la presencia del doctor Jorge Rojas, continuando con esta serie de charlas de Derecho Procesal Civil y Comercial, que comenzamos el viernes último. Y agradecer en particular al doctor Rojas, que como dijo Camilo, es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Y en su persona agradecer a la asociación que nos ha permitido justamente organizar conjuntamente estas tres jornadas de Derecho Procesal, que son la antesala del Congreso Nacional de Derecho Procesal que se llevará a cabo en Mendoza durante los días 1, 2 y 3 de septiembre próximo, al cual están todos invitados. Y bueno, dejo la palabra en manos del doctor Rojas, quien un poco nos va a contar acerca del Congreso y luego, bueno, este tema tan interesante y tan importante para todos nosotros. Gracias Jorge, te doy la palabra. Bueno, muy amable Silvia. En primer lugar, mi especial agradecimiento al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y desde luego en la persona de la doctora Celso y la doctora Quintana, que gentilmente me invitaron a participar en estas jornadas, que como bien dijo la doctora Celso, ustedes saben que persigue una finalidad más bien publicística, más allá de la temática que se trate, que siempre es una temática vinculada al Congreso Nacional. Con la aclaración de que si bien yo voy a hablar del impacto del Código Civil y Comercial de la Nación en el proceso a 7 años de su sanción, no es menos importante destacar que el Congreso se desarrolla en dos ramas claramente diferenciables, que son la rama del proceso civil y la rama del proceso penal. Esto es importante porque tanto hay invitados extranjeros que van a actuar dentro de la órbita del proceso civil como dentro de la órbita del proceso penal. Y esto de alguna manera tiene un reflejo directo en todo lo que es las comisiones de trabajo y los paneles en los cuales van a participar profesores del exterior. Y además paneles que van a ser comunes. Por ejemplo, el panel en donde va a estar el doctor Manuel Atienza, que es un invitado especial de la asociación para este próximo Congreso, seguramente por todos ustedes conocidos, y que se preguntarán en qué rol viene a participar en el Congreso. Para nosotros es de alguna manera un acercamiento muy importante el que tiene el derecho procesal con el ámbito de la filosofía del derecho. Nosotros consideramos que hay un vínculo muy importante porque si bien nuestro derecho es un derecho formal, es un derecho adjetivo, desde el punto de vista de la filosofía del derecho nos ayudan a pensar los temas. Y este tema que me toca dar a mí hoy precisamente se vincula mucho con el tema de la filosofía del derecho. Porque, como ustedes imaginarán, es casi imposible en una charla que puede durar una hora que podamos avanzar en todos los temas que significan el impacto que provocó la sanción del Código Civil y Comercial en el proceso. Por lo tanto, a mí me parece que hay un tema que es central y fundamental en todo esto, y que es genérico y abarcativo de todos los vínculos que existen entre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y el proceso, que aunque les parezca mentira a ustedes, son los tres primeros artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué me concentro en los tres primeros artículos? Porque seguramente no le damos mucha importancia a esto. Y seguramente nadie reposa la mirada en el título preliminar. Sin embargo, reposar la mirada en el título preliminar, y específicamente dentro del título preliminar, los tres primeros artículos, a nosotros nos permite trabajar en una línea que nos va a permitir una visión panorámica amplia de lo que significó la sanción del Código Civil y Comercial, por un lado, y cómo impacta dentro del proceso por otro. Porque todos ustedes seguramente saben, y no se me pasa por alto que hasta les llama un poco la atención, que el Código Civil y Comercial está plagado de normas procesales. Y entonces ese volumen de cantidad de normas procesales que tiene el Código Civil y Comercial ha hecho que, por ejemplo, un autor como Berizón se haya dicho que la última reforma procesal importante fue la introducción o la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Y esto es cierto. ¿Y esto por qué es cierto? Es cierto porque en la órbita del derecho privado, cuando ustedes escucharon hablar a poco tiempo de la sanción del nuevo código, que se había producido algo así como la constitucionalización del derecho privado. Esto significa la impronta que tiene el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y cómo se refleja esto dentro del proceso. Y la falencia que se genera dentro del proceso al no poder reflejar con la intensidad que corresponde todo lo que significó la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Para lo cual, yo siempre suelo decir que al derecho procesal le hace falta una pata política. ¿Qué quiero decir con esto? Que le hace falta una pata política. Quiero decir que hace falta una pata dentro de la órbita del mundo político que tome verdadera conciencia de la importancia que tienen las formas para desarrollar lo que significa el valor justicia. Y esto, de alguna manera, no lo tenemos. Y todavía, digamos, a 20 años, más de 20 años de la sanción de la Constitución Nacional del 94, seguimos padeciendo debilidades que vienen puestas ni más ni menos por la actitud omisiva que ha tenido nuestro legislador. Y esa actitud omisiva es la importancia que se le da desde el punto de vista de los restantes poderes del Estado a uno de ellos que es el Poder Judicial. No le damos la importancia que realmente tiene. Y esto nos lleva a un descrédito en el cual estamos involucrados todos. los jueces y abogados. Entonces, hay una estadística que ha dicho que el 98% de la población no confía en el sistema de justicia. Y esta desconfianza o este maltrato que recibe la comunidad por parte de la justicia tiene que ver con la tarea que nosotros realizamos. Y esta tarea que nosotros realizamos cotidianamente es una tarea que se basa en un código procesal que está apoyado en mediados del siglo pasado y en ideas o en conceptos que tienen la antigüedad que refleja el código procesal civil y comercial de la nación. Estoy hablando del código nacional que por supuesto de alguna manera le resulta de aplicación a la provincia de Buenos Aires porque son mutatis, mutandi y bastante parecidos porque uno responde al otro y de la misma manera sucede en una gran cantidad de provincias de nuestro país que reposan como fuente en el código procesal nacional. sin embargo se produce un fenómeno muy particular y el fenómeno muy particular que se produce se produce en varias provincias que han actualizado su código y lo presentan a su código como una gran novedad como un código de avanzada como un código revolucionario como un código de última generación y estoy hablando de provincias como Chaco Corrientes Misiones Santiago del Estero y realmente son códigos que con toda modestia lo digo atrasan 80 años porque son códigos que son basados en la estructura del código nacional y le agregan algunas reformas que pretenden que sean novedosas y de alguna manera van a conducir a un fracaso como el fracaso del cual nos estamos quejando hoy en día porque nosotros formamos parte de este problema si no asumimos que nosotros formamos parte de este problema va a ser muy difícil que podamos solucionarlo. Fíjense les voy a dar un solo ejemplo el código de Chaco se presenta como un código de avanzada como muy importante muy novedoso y entonces siguiendo la moderna doctrina procesal suprime la prueba que se produce por vía de la absolución de posiciones entonces la prueba de confesión la prueba confesional como ustedes la quieran llamar tiene un tinte muy religioso llamarlo de esa manera pero bueno esta es la antigüedad que venimos arrastrando desde las viejas leyes de España y que todavía seguimos arrastrando nadie sabe bien por qué pero lo único que hacemos es que siempre lo hicimos así entonces seguimos haciéndolo así o lo hacíamos mal no importa lo seguimos haciendo mal entonces el ejemplo es que suprimen la prueba de absolución de posiciones y en su reemplazo se coloca la prueba que se llama declaración de parte y esto es una medida la que propende la moderna doctrina procesal en el sentido de que las partes estén digamos con la posibilidad de tener una participación mucho más activa mucho más directa dentro del proceso y esto es bueno y esto es bueno porque si ustedes miran cómo ha progresado la oralidad dentro de de nuestro país más allá de que no se hizo a través de una reforma procesal sino que durante el gobierno anterior se presentó el tema ante la corte suprema y se sugirió hacer un acuerdo con las distintas cortes de todo el país y entonces desde las cortes de todo el país se hizo un acuerdo para instaurar la oralidad dentro del proceso que lo que significa ni más ni menos traducido en un lenguaje liso y llano es hacerle cumplir al juez el rol que de alguna manera señala específicamente el artículo 360 cuando se desarrolla la audiencia preliminar que en el código de la provincia de Buenos Aires no está pero que de alguna manera a partir de las facultades que tienen los jueces en los artículos 34 y siguiente del código se podría llegar a desarrollar lo cierto es que esto vino como una especie de punta de lanza como una especie de avanzada como una especie de gran progreso y entonces ¿qué hicieron los hermanos chaqueños? dijeron bueno ahora declaración de parte pero fíjense que ponen un artículo que es el 395 que dice palabras más palabras menos que cuando la parte se niega a declarar o sus respuestas son evasivas o son ambiguas no se podrá tomar en contra de quien lo declara bueno uno se pregunta para qué lo pusieron entonces porque realmente no se advierte dónde está el progreso porque parecería que es un retroceso porque estamos protegiendo aquel que no está litigando de buena fe y la buena fe es un principio que trae el nuevo código civil y comercial de la nación pues ustedes van al artículo 9 van a ver qué dice el artículo 9 con respecto a la buena fe pero para ser más contundente todavía en el artículo 397 es decir dos artículos más adelante se señala específicamente lo siguiente si quien tenía que declarar no se presentó porque estaba enfermo y acompañó un certificado médico y luego se demuestra que ese certificado médico era falso no se podrá tomar en contra de él esta posición que asumió en el sentido de tomarse de tenerse en cuenta en contra las declaraciones formuladas por la otra parte por lo cual parecería como que la transparencia que nosotros pretendemos lograr dentro del proceso sigue sin existir y esto este código que de alguna manera se llama de avanzada me parece a mí no es algo mejor criterio de parte de ustedes que en lugar de avanzar retrocede en el tiempo porque estamos premiando entre comillas aquel que está litigando no con buena fe sino con una manifiesta temeridad porque está mintiendo en la cara del juez se acredita que mintió pero sin embargo no se pueden tener en cuenta en contra de las declaraciones que eventualmente haya vertido la otra parte y la pregunta es esto se aviene se compagina está correlacionado con la letra con el espíritu que consagra el nuevo código civil y comercial de la nación y evidentemente no evidentemente no porque el código civil y comercial de la nación como les decía antes en sus tres primeros artículos marca una impronta muy particular que es la impronta que nace de alguna manera siempre lo sostengo así yo con el advenimiento de la democracia en nuestro país ¿por qué digo esto? porque a partir de 1983 cuando el país deja de lado una época oprobiosa de alguna manera se empiezan a tejer desde los distintos estamentos del Estado digo no solamente desde el poder legislativo o del poder ejecutivo sino sobre todo del poder judicial una nueva textura que nos da un nuevo ámbito de actuación dentro de nuestro mundo para dejar de lado lo que se conoce como el clásico justpositivismo lo que está escrito en la letra de la ley es lo que vale lo que lo que manda la ley es de alguna manera sagrado la ley está por encima de todo este viejo justpositivismo de alguna manera es dejado de lado para meternos de a poco dentro de un nuevo órbito dentro de una nueva órbita en el mundo jurídico que es el Estado de Derecho ya no el Estado de Derecho legal sino el Estado de Derecho constitucional fíjense les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes lo vean en el año 84 se dicta una ley que es la que protege los derechos que eventualmente puede tener un concubino cuando fallece el otro y de alguna manera le da derecho a la protección previsional en el año 86 se dicta mejor dicho la Corte dicta un fallo que es el fallo de Seyeng en donde se declara la inconstitucionalidad del viejo artículo 67 bis que no le permitía readquirir habilidad opcial a aquellos cónyuges que se separaban porque había un divorcio que era un divorcio muy especial de alguna manera llamémoslo así en donde las partes de común acuerdo le pedían a la juez que querían divorciarse pero el juez le decía que se tomaran un tiempo para reconsiderar la situación y hacer un análisis que le permitiera después de dos meses y antes de cumplir el tercero volver a presentarse al juez y ratificar su decisión de divorciarse esto de alguna manera fue sancionado por la Corte Suprema como inconstitucional y esto permitió que al año siguiente el legislador sancionara la ley de matrimonio civil llamada ley de matrimonio civil en el sentido de que le permitía a los cónyuges readquirir su habilidad en el interín en el mientras tanto fíjense lo que pasaba en nuestro país la gente iba afuera y se casaba afuera se casaba en Uruguay se casaba en Paraguay se casaba en Panamá en fin se casaban en un lugar distinto porque el país expulsaba a quienes de alguna manera se divorciaban y esto tiene que ver con la influencia que ejerce la iglesia dentro de nuestra concepción cultural porque esta influencia que ejerce la iglesia nosotros también la vemos reflejada a comienzos del siglo XIX cuando se sanciona el código civil y en el código de Vélez únicamente podían casarse aquellas personas que profesaban el culto católico nada más la gran revolución que se produce en el ámbito matrimonial se produce en 1880 con la ley de matrimonio civil en donde le permitían a las personas casarse fíjense lo que les estoy diciendo es decir una persona de religión musulmana se podía casar con una persona de religión católica aunque ninguno de las dos profesaron el culto pero esto fue la gran revolución que de alguna manera permitió un avance dentro del desarrollo de lo que significó el matrimonio concebido con la influencia cultural que ejerció la iglesia con una especie de restricción muy particular porque la rigurosidad dogmática que establecía la iglesia es la que le hizo saber Monseñor Plaza al doctor Borda cuando en el año 1968 quiso introducir la ley 17711 el divorcio de común acuerdo y apareció este tertium genus que era este divorcio tan particular que fíjense una de las grandes reformas que se producen en el código civil y comercial de la nación y que impactan directamente en el proceso tiene que ver precisamente con el nuevo régimen que existe en materia matrimonial en materia de divorcio y fíjense que el código civil y comercial lo llama proceso de familia cuando lo llama proceso de familia se puede destacar yo tengo acá el código para ser fidedigno con lo que voy a decir se puede destacar una serie de principios que son útiles de tener en cuenta dice título 8 proceso de familia disposiciones generales y empieza el artículo 705 diciendo que son aplicables en materia de familia estos principios empieza el 706 los principios generales en materia de los procesos de familia estamos hablando del proceso de familia no hay ninguna duda que en este caso una norma se tiene que interpretar como procesal no por el contenido donde esté inserta en este caso en el código civil y comercial de la nación sino por la finalidad que persigue y acá el legislador marca una línea muy importante a seguir dice el proceso de materia de familia debe respetar los principios y denumera una serie de principios tutela judicial efectiva inmediación buena fe y lealtad procesal oficiosidad oralidad acceso limitado al expediente las normas que regen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia especialmente cuando se trata de personas vulnerables otro otro aspecto que en el inciso B del 706 los jueces ante los cuales tramitan estas causas deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario y el otro inciso dice que la decisión que se dicte en un proceso que están involucrados niños, niñas o adolescentes debe tener en cuenta el interés superior de estas personas solamente con este artículo solamente con este artículo no voy a seguir profundizando porque se sigue hablando de principios la pregunta que me hago y que se las traslado a ustedes es ¿dónde se ve reflejado esto en un ordenamiento procesal? ¿por qué esto es una bajada de línea? lo que nos lleva a tener que hablar de qué son los principios precisamente porque acá el legislador de la ley sustancial está señalando cómo debe manejarse el legislador de la ley procesal y entonces ustedes me pueden decir bueno pero ya se metió en el proceso porque ahí ya está legislando sobre el proceso sí, sí Macanodo está todo muy claro pero una cosa es el principio y otra cosa es el sistema qué es lo que quiero diferenciar con esto lo que quiero diferenciar con esto y me vuelvo a remitir a los artículos 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación es lo siguiente allí en esos tres primeros artículos se destaca cómo se debe desarrollar la función judicial cuál es el origen de la función judicial cuáles son las fuentes que tiene que tener en cuenta la función jurisdiccional cómo se va a desarrollar la función jurisdiccional es decir cómo tengo que aplicar la ley y finalmente cómo debo construir la decisión que es la función esencial el momento máximo de la jurisdicción fíjense en el artículo primero se señala cómo se deben resolver los casos según este código es decir estamos hablando de los casos que van a ser regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación y se señala que la ley se debe aplicar pero no no se señala que de acuerdo a la ley aplicable no se dice de acuerdo a la ley aplicable sino que se señala que se debe aplicar la ley conforme la constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos entonces no es la mera aplicación de la ley sino que la aplicación de la ley conforme la constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos y al renglón seguido se señala que lo que tenemos que tener en cuenta es la finalidad de la norma y al renglón seguido para ver de que no solamente es la ley la que tenemos que aplicar se señala que tenemos que tener en cuenta los usos prácticas y costumbres cuando sean vinculantes porque las partes señalan la vinculación que tienen con el caso que se tenga que resolver y esto que me da esto me da una primera pauta de que cuando hablo del origen de la función jurisdiccional lo que tengo que tener en cuenta es esto precisamente para ejercer la función jurisdiccional tengo que saber que la ley ahora no la aplico a rajatabla como en un sistema y un positivista anterior a 1983 ahora la tengo que aplicar conforme la ley según la constitución nacional y según los tratados internacionales de derechos humanos esto que quiere decir esto quiere decir que tengo que tener en cuenta cuáles son los principios que emergen tanto de la constitución nacional como de las convenciones internacionales de derechos humanos porque no puedo aplicar una ley que de alguna manera o retrograde algunos principios o retrograde la aplicación de algunos principios o esté en contra de algunos principios que surgen de las convenciones internacionales de derechos humanos esto significa que un principio que es entonces va a ser una norma que vamos a encontrar positivizada en la letra de la constitución nacional o de los tratados internacionales de derechos humanos esto que significa significa que un principio lo tengo que interpretar como un punto de partida desde el punto de vista de la visión aristotélica yo tengo un trabajo escrito en la revista de derechos procesal que si quieren pueden entrar a mi página y lo pueden ver mi página es www.jorgearrojas.com.ar no se olviden de poner la A después de Jorge porque no sabe cantante los nocheros entonces ahí ustedes se van a encontrar con que hay un trabajo que se llaman los principios procesales y lo que trato de señalar ahí es la distinción que existe entre principios sistemas y reglas que de alguna manera mutatis mutandi tiene algo que ver con una clasificación que hace Falcón pero yo le doy otro enfoque distinto al de las reglas cuando hablo de principios ¿a qué me estoy refiriendo? estoy refiriendo en una visión aristotélica como recién se los dije a un punto de partida que me indica un camino a seguir entonces tengo un rumbo sea donde voy sea lo que apunto claro que ese principio cuando está positivizado pasa a ser una norma de carácter fundamental y yo digo que son normas fundamentales o fundantes ¿de qué? de un ordenamiento procesal cualquiera en este caso porque voy a hablar de un ordenamiento procesal porque voy a decir cuáles son las omisiones que tenemos porque ya son fundantes de un ordenamiento civil y comercial que es el código que tenemos el código que tenemos ¿qué dice? dice si usted va a hacer un proceso de familia mire que en el proceso de familia no rige el sistema dispositivo rige el sistema de oficiosidad mire que en el proceso de familia no rige el sistema escriturario rige el sistema de oralidad mire que en el proceso de familia el juez tiene que darle un acceso limitado al proceso únicamente a aquellos que están involucrados por un principio de reserva por el tipo de proceso de que se trata por el resguardo de la intimidad de las personas involucradas porque precisamente el artículo 19 de la constitución nacional consacra el principio de reserva y entonces tenemos principios que son fundantes porque son fundamentales que surgen de las convenciones internacionales de derechos humanos y de la constitución nacional que en la clásica definición de Clemente Díaz son presupuestos políticos de contenido jurídico que son fundantes en este caso de un ordenamiento procesal cualquiera presupuestos políticos ¿por qué? porque no dependen del legislador dependen del constituyente y dependen de convenciones a las que hayan arribado los constituyentes en este caso en la constitución del 94 ustedes pueden ver cómo se crean nuevos derechos de alguna manera entre comillas porque aparecen consagrados en la constitución del 94 la protección del usuario la protección del consumidor la protección del patrimonio cultural en fin la protección del medio ambiente un montón de derechos que van a encontrar en los artículos 41 42 43 a pesar de lo cual sigue el legislador procesal y digo el legislador procesal para hacer énfasis en el aspecto legislativo que está sin cubrir que no se regularon algunas cuestiones de todas estas por ejemplo no tenemos un proceso colectivo regulado específicamente más allá que tenemos una ley de protección del medio ambiente la 26 la 25 675 ahora ese proceso no está regulado como proceso colectivo de modo tal de proteger al medio ambiente pero tampoco está regulado el amparo ¿por qué? y porque se alude al amparo como amparo colectivo y el amparo colectivo puede llegar a ser útil en algunos supuestos pero no en todos ¿por qué? y porque hay procesos en donde lo colectivo requiere de un tratamiento mucho más minucioso que la índole protectoria que tiene el amparo tradicional en donde el debate es ajeno al ámbito del amparo y entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en Mejian con Sofovich que es un caso anterior a la Constitución del 94 y lo que quiero marcarles es el desarrollo que ha sucedido desde el advenimiento de la democracia con toda la legislación que hubo hasta llegar a la Constitución del 94 para desembocar finalmente en el Código Civil y Comercial de la Nación para hacer notar la importancia que tiene la reglamentación de todos esos derechos a través de las garantías protectorias de todos esos derechos en un Código Procesal que de alguna manera recepte la impronta del legislador del 94 mejor dicho del constituyente del 94 y si quieren del legislador del 2015 fíjense si yo digo que se trata de un presupuesto político y digo el origen convencional que tienen estos principios y digo que estos principios me permiten a mí trazar un camino a seguir porque me marcan un rumbo en donde yo tengo un punto de partida pero también tengo un punto de llegada si no sé dónde voy dice Seneca nunca soplan vientos favorables para aquel que no conoce su destino si no sé dónde voy va a ser muy difícil que llegue entonces si yo sé dónde voy porque me dijo el legislador sustancial que el proceso de familia tiene que ser un proceso oral oficioso con jueces especializados con un acceso limitado entre otros principios lo que tengo que entender es que esos principios que me marcó el constituyente ahora me lo está bajando a la realidad el legislador sustancial a través de una serie de normas que me imponen a mí la necesidad de no contradecirlas y entonces esas normas de derecho sustancial que son reglas desde mi modesto punto de vista ¿por qué? porque se aplican a todo o nada no las puedo confundir con aquellos principios que son fundamentales o fundantes de un ordenamiento estas vienen puestas por el legislador y las denomino principios específicos de un ordenamiento ¿por qué? porque el ordenamiento me está señalando la legislación sustancial que tiene que tener en mira estos principios es decir yo no puedo hacer un proceso en el ámbito del derecho de familia que sea absolutamente escrito tampoco convengamos entre nosotros que no puedo hacer un proceso totalmente oral ahora que tiene que haber un mayor predominio de la oralidad es evidente porque me lo está marcando el legislador sustancial pero también me está marcando que tiene que haber jueces especializados y cuando me está marcando que tiene que haber jueces especializados la pregunta es ¿cuál es la especialización que tienen nuestros jueces de familia hoy en día? veo que la doctora hace eso así con la cabeza supongo que me querrá decir que no tienen ninguna y porque no estudiaron teoría del conflicto y si no estudiaron teoría del conflicto mal van a poder saber cómo abordar un conflicto cómo evitar las escaladas de un conflicto cómo mapear el conflicto cómo saber desarrollar actividades dentro del conflicto que permitan por lo menos una escucha activa entre las partes y cómo a partir de esa escucha activa empezar a separar posiciones e intereses para tratar de encontrar soluciones porque si si no la pregunta es ¿para qué queremos como principio la inmediación y la oralidad? les digo algo muy sencillo para mí son las dos caras de una misma moneda el principio debe ser la inmediación la vía a través de la cual esa inmediación cobra vida dentro de un ordenamiento es la oralidad ¿y qué le brinda al juez la inmediación a través de la oralidad? le brinda información y si tiene información ¿de qué se entera? del conflicto y si se entera del conflicto ¿qué puede hacer? y ver cómo lo soluciona y entonces si el juez está cerca de las partes inmediación y además las escucha a las partes esto que le permite tener información y esta información que le permite mejorar el vínculo entre las partes tratando de facilitarles la comunicación y colaborando con ellas para encontrar solución a sus conflictos porque lo que me está diciendo el legislador del código civil y comercial de la nación es que en los procesos de familia es necesaria otra impronta distinta a la que estamos acostumbrados a manejar ustedes en la provincia de Buenos Aires tienen una ventaja muy importante que tienen al componedor familiar o es el que de alguna manera toma en primer lugar de la familia consejero de familia consejero de familia consejero de familia de alguna manera toma en cuenta como primera medida cuál es el conflicto porque escucha las partes y este consejero de familia que escucha las partes ¿qué permite? y permite que empecemos a trabajar sobre el conflicto ¿y qué es el conflicto? y son dos partes que están enfrentadas porque tienen los mismos intereses sobre una misma cosa y las miran de distinta manera y entonces esto que Cossio llamaba interferencia intersubjetiva de intereses ¿cómo hacemos para solucionarlo? y evidentemente de la única manera que podemos hacer para solucionarlo es trabajando con gente idónea con operadores idóneos que puedan hacerse cargo de trabajar con un conflicto y la pregunta que me hago y que se las traslado a ustedes como inquietud en nuestras facultades nosotros enseñamos teoría del conflicto nosotros enseñamos negociación nosotros enseñamos métodos de negociación evidentemente ahí hay una falencia que es muy importante y entonces y entonces fíjense el vacío que se produce préstenme atención a esto la oralidad no existía hasta hace poco hace poco la gran revolución procesal es la oralidad discúlpenme que les pinche el globo pero el proceso en el derecho romano antiguo era oral en la edad media se hace escrito por influencia que ejerce la iglesia y que nace con el derecho común y esta línea es la que nosotros heredamos porque la toma la legislación española y la traemos de las viejas leyes de pujiamiento civil española 1855 y 1880 y seguimos copiándolas a punto tal de que en el libro que acabamos de hacer con el lector Carlos Soler y con José María Salgado señalamos en un punto como las diligencias preliminares que nosotros conocemos en el código procesal artículo 323 las traemos de las leyes de partidas de las partidas de Alfonso el sabio pero fíjense con qué antigüedad estamos trabajando y lo que nos perdemos de vista es que trabajamos sobre las formas no estamos trabajando sobre la sustancia estamos trabajando sobre las formas ¿para qué? para que la sustancia encuentre una solución adecuada a través de formas que sean adecuadas para resolver el conflicto de ahí que una de las comisiones en el próximo Congreso de Derecho Procesal sea una comisión que trabaje sobre los principios procesales el estado actual la visión crítica y nuevos principios como de transparencia el de colaboración el de proporcionalidad de las formas ¿por qué la proporcionalidad? no es porque la sanción para el incumplidor sea proporcional sino porque lo que buscamos es la proporcionalidad en las formas del proceso para el tratamiento del conflicto del que se trate estamos trabajando al revés metemos el conflicto adentro de un molde preconcebido para tratarlo en forma ya preconcebida de una determinada manera y quizás este molde sea un molde inapropiado por exceso o por defecto y entonces la idea es trabajar con un proceso que sea molde al conflicto no el conflicto a moldarlo al proceso porque no podemos porque no depende de nosotros ya nos viene puesto y esta proporcionalidad es a la que nos está invitando el nuevo código civil y comercial de la nación porque el nuevo código civil y comercial de la nación se apoya en la llamada principiología o razón crítica o neoconstitucionalismo depende de las distintas líneas filosóficas como la denominan en donde le da un rol distinto al juez para jugarlo de una manera distinta diversa a la tradicional adentro del conflicto adentro del proceso y entonces y entonces así como el artículo 1 le señala cuáles son las fuentes que tiene que tener en cuenta el artículo 2 lo invita a un diálogo en esas fuentes ¿cómo se lleva a cabo ese diálogo en esas fuentes? a través de las palabras las palabras de que de la normativa que resulte de aplicación y esas palabras ¿qué nos permiten? nos permiten una interpretación literal o tener en cuenta la finalidad de la norma que es lo que señala también el artículo 1 el artículo 2 dice se tiene que tener en cuenta la finalidad de la norma las interpretaciones esa es una interpretación teleológica se tiene que tener en cuenta las leyes que resultan análogas para hacer una interpretación comparatista se tiene que tener en cuenta a través de una interpretación jerárquica las disposiciones de los tratados convenciones sobre derechos humanos y además se tienen que tener en cuenta los principios y valores jurídicos de una determinada comunidad en un determinado tiempo porque las leyes están hechas para regir para el futuro y la conflictiva que nosotros teníamos en el siglo pasado a mediados del siglo pasado cuando se sancionó el código procesal que era un excelente código no es la misma conflictiva que tenemos hoy en día hoy en día tenemos una conflictiva tan particular que me ha llegado una medida cautelar trabada por un tribunal americano que yo la voy a trabajar en mi cátedra en donde es muy difícil entender la forma en que se ordena la cautelar ¿por qué? es difícil de entender por la complejidad que para nosotros significa la informática y la digitalización en las operaciones comerciales y acá se trata de una persona que vio privada su propiedad porque le sacaron fondos de su cuenta y entonces se manda a hacer una investigación tan particular que es difícil de entender porque es casi como hacer un embargo sobre algo que es un intangible y ese intangible hoy es moneda corriente en el mundo porque hoy se cierra un contrato apretando una tecla entre por ejemplo Argentina y Japón y se hace un pago apretando una tecla con un sistema llamado SWIFT que tiene unos códigos de seguridad muy valiosos apretando una tecla y se paga de Argentina a Japón por ejemplo y esto nosotros no lo podemos pasar por alto y este diálogo de fuentes le permite a la jurisdicción concluir su tarea fíjense que yo le dije origen artículo 1 desarrollo artículo 2 y conclusión con el artículo 3 con una decisión que el Código Civil y Comercial ahora no dice que sea justa dice que sea razonablemente fundada cuando hablamos de la razonabilidad esto a que nos lleva nos lleva al principio que está consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional es un artículo que no está vaciado en el molde de la Constitución americana como se suele decir sino que de alguna manera fue tomado de las bases de Alberti y en las bases de Alberti se refleja esto que señala la Constitución que los principios derechos y garantías de la primera parte de la Constitución Nacional no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio y en este caso cuando el juez crea la norma individual y la norma tiene que ser razonablemente fundada lo que está diciéndome el Código Civil y Comercial de la Nación es que tengo que tener en cuenta los principios de derechos y garantías de la primera parte de la Constitución cuando voy a aplicar la ley porque no se puede contradecir y agregó la Corte como antes le dije en Mejian Konsofovich antes de la Constitución del 94 que los principios de derechos y garantías de la primera parte de la Constitución deben ser complementados con los que surgen de los Trastados Internacionales de Derechos Humanos ¿qué quiere decir? que hay una playa de principios mucho más amplia que la que existía hasta hace poco tiempo atrás porque salimos de la órbita estrictamente legalista para pasar a una órbita constitucionalista y entonces cuando pasamos esa órbita la ley no la aplicamos así sin más ni más vemos cuál es el efecto que provoca a partir de la finalidad que persigue la norma a la luz de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales y esto significa de que estos principios de los que hablé antes que son los principios fundantes o fundamentales para hacer un desarrollo de un ordenamiento por ejemplo procesal o los principios específicos que me viene a marcar el legislador en la ley sustancial hacen de que el legislador procesal tenga que crear un sistema adecuado ¿adecuado para qué? para el tratamiento de todos estos principios ¿cómo? sin perder de vista los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución perdón del Código Civil y Comercial de la Nación y teniendo en cuenta aquella normativa que tenga una aplicación directa específica en la órbita procesal por ejemplo cuando hablamos del proceso de familia y entonces cuando hablamos de sistemas lo que estamos diciendo es que los sistemas son las formas metódicas diseñadas por el legislador a los fines de que esos principios como presupuestos políticos cobren vida dentro de un ordenamiento procesal cualquiera y entonces acá yo marco una diferencia entre las reglas cuando se aplican a todo o nada de los sistemas en donde la normativa procesal tiene una impronta muy particular por su flexibilidad y por su dinamismo que hace que dado A pueda ser B o C y si es B puede ser D o E pero si es C puede ser H o J esto significa que los caminos que se abren dentro del desarrollo del sistema procesal del que se trate no siempre es adjudicataria de derechos la norma procesal sino que es descriptiva de procedimientos entonces la norma procesal me señala que si yo voy a notificar una demanda tengo que proceder de determinada manera si el demandado es notificado y no contesta la demanda puede suceder tal cosa pero si es notificado y contesta la demanda puede suceder tal otra esa dinámica de la norma procesal me permite entender que no es lo mismo esa esa norma dentro del sistema del que se trate de la regla que le aplico a todo o nada es decir o hago lugar o no hago lugar según la interpretación que corresponda a darle a la norma de carácter sustancial porque tengo que diferenciar al derecho sustancial del derecho procesal y la característica que distingue a uno y a otro es que la norma sustancial se aplica todo o nada la norma procesal tiene una dinámica muy particular porque ella por sí misma no adjudica derechos sino que describe procedimientos y la adjudicación de derechos viene puesta porque a partir de su desarrollo permite la actuación del derecho sustancial no sé si soy claro con esto que estoy diciendo pero esto ¿qué permite? esto permite saber cuando estoy frente al concepto debido proceso legal cuando estoy frente al concepto debido proceso legal estoy frente a un sistema que fue desarrollado conforme la normativa que el legislador diseñó respetando respetando los principios que vienen emanados del constituyente y de los tratados internacionales de derechos humanos y que concluyen en un pronunciamiento que se ajusta a lo que señala la normativa sustancial porque es razonablemente fundado que coincide con el principio de razonabilidad que consagra la constitución nacional y fíjense que lo importante a tener en cuenta acá es que los principios se presentan en una realidad cualquiera con una sola cara el principio de igualdad ante la ley no tiene un principio de desigualdad el principio de congruencia no tiene un principio una cara de incongruencia el principio de razonabilidad no tiene una contracara de principio de razonabilidad y esos principios me van a surgir de la constitución nacional o de los tratados internacionales cuando el legislador señala principios que el legislador procesal va a tener que respetar y me dice que opta por un sistema de oficiosidad un sistema de oficiosidad o opta por un sistema de oralidad o opta por un sistema de inmediación todos esos son sistemas pero lo elevamos al rango de principios específicos porque no nos podemos apartar de ellos este es el tema yo no puedo crear o no puedo pensar en crear y este es el impacto que provoca el código civil y comercial del proceso no puedo pensar en crear un proceso en este caso de familia que es el que elegí para tratar porque me parece muy claro no puedo pensar en crear un proceso de familia en que no sea oficioso no sea oral no tenga jueces especializados no tenga un tratamiento adecuado para vulnerables no tenga un tratamiento multidisciplinario por las formas a través de las cuales se desenvuelva el conflicto todo esto lo tengo que concebir dentro del proceso claro lo tengo que concebir dentro del proceso ¿qué es lo que tengo ahora? nada estamos en deuda y nosotros no es que estamos en deuda estamos en deuda porque el legislador dice a partir de la posición omisiva que asume la justicia es algo de segundo orden no me interesa no le doy bolilla ¿por qué lo digo? lo digo porque no fue declarado un servicio esencial en la pandemia y lo digo porque seguimos trabajando con un ordenamiento procesal que data del siglo pasado y hay empeño en conseguir sí, sí empeño hay buena voluntad hay lo que pasa que no hay decisión política para llevarla a cabo fíjense que lamentablemente para construir un gasoducto la política no se pone de acuerdo y termina judicializándose lo que significaría una obra civil que es hacer un pozo en la tierra para pasar una gañería esto que parece tan elemental está cargado por un condimento ideológico tan particular que hace que la política nos haya demostrado una vez más a todos los argentinos que no está a la altura de las circunstancias por lo tanto va a ser muy difícil que logremos un código procesal adecuado a nuestros tiempos lo que no significa que tengamos que cejar en nuestro empeño y me parece que una manera de hacerlo es hacer los congresos de derecho procesal llevar esto a la discusión y planteárselo a ustedes para sembrar una semillita que algún día germinará y en una de esas algún día tenemos un código procesal a la altura de las circunstancias me parece que este es el efecto más importante que provoca el código civil y comercial de la nación en el proceso el código civil y comercial de la nación nos está mostrando una nueva mirada el proceso todavía sigue con los ojos tapados con una venda como la imagen de la justicia ¿no? con la venda de los ojos es necesario que corramos el velo para ver qué es lo que nos conviene hacer para generar un ordenamiento procesal que esté a la altura de las circunstancias y se ponga a la altura de un código que a mí me parece que es bastante saludable muy importante con un rol muy preponderante que le da a la jurisdicción rol preponderante que le da a la jurisdicción ¿por qué? porque fíjense que muchas cosas quedan en manos del juez les voy a dar un ejemplo en el artículo 34 cuando se refiere a los procesos de incapacidad o de restricción de la capacidad de las personas se señala que el juez debe adoptar las medidas que estime más convenientes para brindarle el apoyo necesario a aquellas personas que tienen algún grado de incapacidad pero no señala cuál es la medida de la misma manera cuando el artículo 52 del código civil y comercial señala la protección a la dignidad de una persona dice que el juez debe adoptar las medidas que considere más adecuadas para proteger la honra la reputación la dignidad el honor de una persona que la ha visto avasallada para adaptar preventivamente las medidas que considere conveniente ¿esto qué significa? esto significa que el rol que le cabe a la jurisdicción es un rol distinto al tradicional en donde el juez estaba sentado al final del proceso en una silla curul miraba el conflicto cómo se desarrollaba y un día dictaba una sentencia que era una foto que le habían sacado al conflicto en la demanda y la contestación y después de 4 o 5 años de trámite el juez resolvía aquella fotografía que se había tomado en el tiempo la dinámica de la conflictiva social de estos tiempos marca una impronta muy particular y en el ámbito del derecho de la familia se puede ver reflejado por ejemplo en el maltrato que reciben las mujeres cuando tienen un hombre que es un agresor y entonces se dicta una medida de restricción y se les pone una valla entonces se les dicta una perimetral y pasa la perimetral y la mata igual y entonces le dice bueno le vamos a dar una perimetral y un botón antipánico y pasa la perimetral y el botón antipánico no sirve para nada y la matan igual y después llega la policía después de 2 horas y esto la pregunta que hacemos es ¿es efectivo o hay que trabajar en otra línea? y estas facultades vienen puestas en este código ustedes buscan en el artículo creo 722 723 por ahí está ¿cómo el juez tiene la posibilidad de adoptar medidas que permitan resguardar a una persona así como están previstas en el código procesal en la guarda de personas en este código también pero no dice cuál es la medida dice que sea la medida más adecuada y la medida más adecuada el juez la tendrá que mensurar a la luz de la conflictiva de la que se trate este me parece que es el gran desafío que tenemos nosotros en nuestro país con este nuevo código civil y comercial de la nación y tomé el ejemplo del proceso de familia porque me parece paradigmático para mostrar la necesidad que tenemos de ayornar nuestro código procesal ¿cómo? no modificándolo con parches con dos o tres institutos nuevos como se habla de esto de lo otro sino que hacer un código procesal que signifique una puesta en correspondencia con el código civil y comercial de la nación que no es sencillamente este incorporar dos o tres institutos al código que actualmente tenemos sino que es trabajar en un nuevo ordenamiento procesal que permita que el conflicto sea la materia prima con la cual trabaja la jurisdicción y que adapte el proceso a las necesidades que se reflejan en el conflicto de manera tal de evitar la costumbre tradicional de meter al conflicto adentro de un molde preconcebido el molde preconcebido puede ser tranquilamente el proceso por audiencias pero el juez puede tranquilamente prescindir de las audiencias puede disponer que el teléfono sea un medio de comunicación o el whatsapp sea un medio de comunicación o puede disponer convocar a las partes luego de la producción de una prueba que resulte fundamental para dirimir el conflicto total o parcialmente y esto significa darle la flexibilidad necesaria al conflicto de manera perdón al proceso de manera hasta que el conflicto pueda ser abordado adecuadamente esto es el principio de proporcionalidad y el principio de disponibilidad de las formas de las cuales se va a hablar en el próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal al que los voy a invitar a todos ustedes les agradezco y espero eso sirve haber cumplido con el horario te agradecemos clarísimo como siempre y bueno invitamos a los participantes a que hagan preguntas yo me voy a quedar un poquito callada y después voy a hacerle algunas consultas al doctor para que el resto pueda pueda hacer alguna consulta con él aprovechen esta oportunidad que es realmente un lujo tenerlo acá con nosotros y que le podamos preguntar así que no dejen si no empiezo yo para no dejar el bache del silencio y bueno y anímense a mí me gustaría hacer una pregunta perfecto bueno mi nombre mi nombre es Mariana Ledesma yo soy docente universitaria de acá de la ciudad de Mar del Plata y mi pregunta puntual es bueno yo ya entendí que los parches en nuestro código de procedimiento civil y comercial no funcionan pero por otro lado me gustaría saber su opinión respecto al protocolo de justicia 2020 que trae alguno de estos principios procesales de los que usted habló puntualmente en el proceso de familia por otro lado también tengo otra pregunta pero bueno en principio esta del que opina del protocolo de justicia 2020 si podría ser incorporado a un proyecto a un proyecto de reforma en el código de procedimiento civil y comercial de la provincia de Buenos Aires ¿cómo me dijiste que era tu nombre? Mariana 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 mira yo quisiera que nos modernicemos un poco todos y una de las cosas que es importante tener en cuenta para modernizarnos es el lenguaje a mí me pone mal escuchar la palabra rito porque dicen el código de rito el código de rito y el código de rito y el rito podía existir en las acciones de la ley en el viejo derecho romano hablemos del código procesal por suerte no utilicé el código de rito dije el código de procedimiento civil y comercial te lo iba a decir te lo iba a decir porque tampoco es código de procedimiento desde el año 1967 dejó de ser código de procedimiento y pasó a ser código procesal porque no solamente se describen procedimientos sino que se describen otras cosas que no son procedimientos por ejemplo cuando se habla de jurisdicción o por ejemplo cuando se habla de competencia o por ejemplo cuando se habla de partes o por ejemplo cuando se habla de terceros entonces el código de procedimientos dejémoslo de lado porque ¿qué pasa? y la intención de decirte esto Mariana tiene que ver con responder a tu pregunta lo que sucede es que el derecho procesal es mucho más que un mero procedimiento y si nosotros caemos en el procedimentalismo del cual yo tengo un trabajo hecho nos vamos a perder de vista esto que yo estoy tratando de hablar dándole un carácter más científico al derecho procesal que el tradicional porque esto digamos nos desacredita y nos desacredita a punto tal de que creen que el derecho procesal es un mero procedimiento que como es un mero procedimiento se puede utilizar en las distintas ramas del derecho entonces por ejemplo los profesores de familia que hablan del procedimiento de familia los profesores de laboral que hablan del procedimiento laboral los profesores de administrativo que hablan del procedimiento administrativo y entonces es como desguasamos al derecho procesal y nos perdemos de vista el carácter científico que tiene que ver con esto que yo acabo de señalar que es la noción de debido proceso cuando nosotros no tenemos un sistema que reporte a los principios evidentemente estamos frente a un sistema que no es constitucionalmente válido y si el sistema reportaba los principios y se respetaron los principios pero lo que concluyó el sistema es en un pronunciamiento que resulta irrazonable evidentemente tampoco respetamos los principios y estamos frente a un proceso que también lo debemos considerar inconstitucional en la doctrina nacional podría ser arbitrario en la doctrina de la provincia podría ser el absurdo ahora fijate que vos motés el dedo en la llaga en un aspecto que para mí es fundamental y yo lo señalé en alguna charla que es todo lo que vino trabajando desde el proyecto de justicia 2020 la corte nacional con las cortes provinciales y cómo introduce la oralidad y vos fijate que en muchos lugares la oralidad ha tenido éxito por ejemplo yo vengo de Mendoza de una preparatoria y sin que haya tenido intervención la corte nacional y la provincial ya en Mendoza con la modificación que se introdujo en el código crearon un sistema de juzgados conjuntos que se llama algo así como juzgados de gestión conjunta un nombre por el estilo en donde trabajan de una manera muy particular creando una especie de oficina judicial y en donde los jueces se ocupan de la función eminentemente jurisdiccional y delegan toda aquella función que no es jurisdiccional a una tarea administrativa que permite el desarrollo del proceso ahora fijate vos una cosa la corte suprema no solamente introdujo la oralidad por vía convencional con los tribunales superiores del país sino que la propia corte suprema introdujo todas las modificaciones que se fueron produciendo en el ámbito del derecho procesal crea el registro público de procesos colectivos crea las audiencias públicas crea la figura de la micro curiae crea la oralidad crea la oficina de impacto económico de los procesos es decir la corte suprema está avanzando crea todo el régimen de notificaciones que vos sabes bien que trajo muchos dolores de cabeza todo esto fue creado por vía de acordadas de la corte y entonces la pregunta que te hago es esta cuando vos me preguntas si me parece bien yo te digo claro es un avance desde el punto de vista práctico pero a vos te parece bien que tengamos que legislar en materia procesal por vía de acordadas de la corte me parece que no no estoy totalmente de acuerdo y en realidad durante la época de la pandemia la suprema corte se la pasó legislando cuando no debiese haber sido así está bien que había cosas de urgencia que resolver como por ejemplo las notificaciones pero fueron acordadas y acordadas y acordadas donde legisló la suprema corte o la corte suprema de justicia de la nación para poner en práctica el proceso para llevar adelante el proceso ni más ni menos entonces a mí me parece que lo que tenemos que tomar conciencia es de la importancia que tiene trabajar en conjunto el problema porque la corte ya asumió estoy hablando de la corte nacional ¿no? porque la corte ya asumió al igual que las cortes provinciales el rol que le cabe desde un punto de vista llamémosle si vos querés político para tener influencia con respecto a los demás tribunales superiores para acordar mecanismos que resulten útiles para agilizar el proceso modernizar el proceso y estar a la altura de un código civil y comercial como el que nos ocupa ¿por qué? porque me parece que es importante que trabajemos en conjunto no solamente desde el punto de vista de lo que podría hacer la tarea de nuestra asociación argentina de derecho procesal sino de la tarea que le corresponde a la judicatura si vos querés corporizar en la figura de la corte si vos querés corporizar en la asociación de magistrados y lo que significaría los colegios de abogados yo sé que todo esto es difícil yo sé que es muy complicado ponerse de acuerdo yo sé que puede haber intereses ideológicos atrás que tengan mucho peso pero lo importante cuando tenemos que hacer un camino que va a ser muy largo es siempre dar el primer paso y para dar el primer paso te cuento lo que dije yo cuando me convocaron para trabajar en Justicia 2020 si tuviste oportunidad de ver el código que se hizo ahí yo señalé mi disidencia con cosas que se habían hecho y acaba de salir un libro de la asociación argentina de derecho procesal que salió hace poco que dirigí yo en donde todos los autores que están acá que son como 30 autores hacen un análisis del proyecto de código civil y comercial de la nación que hizo Justicia 2020 que tiene estado legislativo y acá que señalamos señalamos la importancia que tiene haber hecho algunas cosas bien y haber hecho otras que no están bien y que se pueden arreglar pero lo que tenemos que hacer es trabajar para arreglarla entonces me parece que de la conjunción de lo que significa la labor por ejemplo que podría hacer nuestra asociación pero de jueces y abogados genéricamente hablando a través de sus organismos representativos para trabajar en línea para la elaboración de un código que sea un reflejo de lo que la gente necesita no de lo que necesita la doctrina procesal para ver desde su propio ego que esté reflejado lo que él dijo sino desde la necesidad de ayornar a la justicia estando a la altura de las circunstancias para facilitar la solución de la conflictiva que tiene el siglo XXI no estamos en el 1968 ahora estamos en el 2022 y la conflictiva de hoy es totalmente diversa solamente pensando con la rapidez que nos movemos para hacer todo hoy un escrito lo subimos apretando dos teclas y entonces ya está el escrito y entonces y hoy cuando estamos yo soy un abogado que está de los dos lados del mostrador porque soy integro del tribunal de arbitraje de la bolsa entonces cuando yo tengo que hacer una sentencia tengo los mismos problemas que tiene Silvia cuando tiene que mirar la computadora y tiene que hacer una sentencia porque tiene el primer voto y tiene que buscar en la computadora donde está una cosa donde está otra por suerte todavía nos quedan expedientes de los viejos que vienen escritos entonces nos quedamos un poco más pero tenemos que acostumbrarnos y para acostumbrarnos tenemos que ordenar nuestra cabeza y ver cómo conviene regular todo esto como bien decís vos está bien lo que hizo el corte claro sería un avance pero la pregunta no sé si está bien yo creo que desde un punto de vista de las expectativas sociales puede ser plausible pero me parece que no es algo que esté bien hecho comprendido y muy agradecida por su respuesta y otra cuestión perdón no sé si hay alguien que quiera hacer otra pregunta pero bueno a mí por ejemplo el principio de colaboración me resulta de poca aplicación dentro no se puede no se puede aplicar Mariana te bajo te bajo la ansiedad diciendo que tenés razón en el libro que nosotros acabamos de hacer se llama el proceso articulado una de las cosas que explicamos es que mal se puede trabajar con un esquema en donde el principio de adversariedad que toma en cuenta el legislador como principio específico dentro del proceso no puede permitir la colaboración de las partes es evidente que si son adversarios y están enfrentados y el desarrollo del proceso siempre es así es un enfrentamiento de una parte con otra va a ser muy difícil que le digamos a las personas que están enfrentadas miren nosotros queremos que colaboren entre sí entonces una de las fallas que tiene el proyecto de código civil y comercial de la nación que yo señalé en alguna charla es esta en el título preliminar se señala en el artículo 4 y en el artículo 9 que los derechos procesales son disponibles para las partes y el artículo 9 dice en el 4 en el 9 dice disponibilidad de la forma las partes y el juez podrán disponer de la forma del proceso de la mejor manera que estimen corresponder para hacer el proceso más sencillo ágil rápido en el artículo 15 o 14 bueno 5 o 6 artículos más adelante se señala disponibilidad de las formas acuerdos procesales únicamente se podrán celebrar acuerdos procesales en tanto y en cuanto la materia objeto de la litis se trate de derechos disponibles para las partes y ahí automáticamente murió el principio es decir el principio que tuvo en cuenta como principio específico el legislador no lo supo diseñar como un sistema adecuado a través de las formas que metódicamente expuestas permitan que ese principio se haga realidad dentro del ordenamiento ¿me explico con lo que digo? entonces ¿por qué no lo pudo hacer? y porque únicamente permite la disponibilidad de las formas cuando hay derechos disponibles y cuando hay derechos indisponibles ¿por qué no voy a disponer de las formas? ¿cuál es el gravamen que puedo generar? depende de las formas que vaya a disponer para ver si el juez me las apruebo o no ejemplo si yo estoy litigando con Mariana en un proceso de nulidad de matrimonio o en un caso de restricción de capacidad o una afiliación un proceso en donde quedamos en claro que no son derechos disponibles para las partes de los que están en juego y acordamos decir que en lugar de darnos cinco días para observar una pericia nos damos diez días porque la pericia esa es fundamental para resolver el pleito ¿cuál es el gravamen que yo estoy generando a la noción de debido proceso? ninguno y entonces la pregunta es con lo que estoy haciendo dentro del sistema no estoy diseñando formas que resulten adecuadas para que ese principio específico que tomé para diseñar ese código pueda hacerse realidad entonces lo que tengo que pensar es diseñar un proceso que sin resignar a la contradicción o al enfrentamiento porque hay casos en donde es necesario dirimir el conflicto con un pronunciamiento se puede trabajar en un esquema cooperativo para que el proceso de colaboración cobre vida si no ¿cómo van a colaborar las partes? el proceso es adversarial es lo mismo que en un partido de tenis estén jugando Federer con Nadal y yo vaya a ser el árbitro y le diga mire yo quiero que ustedes colaboren me van a tirar con la raqueta por la cabeza seguro y otra pregunta más y no no insisto más dejo al resto de mis compañeros una pregunta ¿usted está de acuerdo con la existencia de 25 códigos de procedimiento civil y comercial? porque tenemos un código civil y comercial de la nación y 25 códigos procesales civiles y comerciales ella es una pregunta particular y de algo de si usted está de acuerdo o que piensa al respecto mira lo que pienso al respecto sería que para llegar a un esquema de trabajo como el que vos propones que es muy plausible que sería tener uno solo tendríamos que pensar en modificar la constitución nacional si queremos modificar la constitución nacional contá con mi apoyo para eso contá con mi apoyo ahora acaban de modificarla hace poco tiempo habrá 30 años más o menos entonces fijate vos todo lo que debe el legislador con relación a todos los nuevos derechos que se consagraron como para pensar si los gobiernos provinciales van a ceder un aspecto de aquellos que se reservaron al gobierno central ¿por qué? porque el poder central el gobierno central es un gobierno de poderes delegados por las provincias las provincias delegaron un montón de poderes en el gobierno central para crear un gobierno central que pudiera ser cabeza del país entonces se reservaron artículos 5 y 121 de la constitución nacional algunos dejaron algunos derechos que quedaron reservados para los gobiernos provinciales entre otros el sistema de administración de justicia la pregunta es ¿podemos llegar a modificar lo esto? con un sistema de administración de justicia que sea único yo creo que sí los brasileros lo tienen no es un imposible y Brasil es mucho más grande que la Argentina en cuanto a extensión y Argentina sigue teniendo problemas de acceso a la justicia en muchos lugares del país sin ir más lejos ustedes en la provincia de Buenos Aires tienen un territorio inmenso y a veces hay que hacer unos cuantos kilómetros para llegar al tribunal del lugar entonces puede ser muy plausible lo que pasa es que tenemos que trabajar con un esquema que es el que nos dio el constituyente y el constituyente nos dio este esquema y la interpretación que hizo la corte más allá de las interpretaciones que hacen las legislaturas provinciales es que se reservaron para sí su régimen municipal su régimen educativo y su régimen de administración de justicia artículo 5 con la constitución con lo cual lo veo por ahora por lo menos difícil muy difícil ahora que vos me digas que hay una compatibilización como la que hizo la corte nacional con el tema de la oralidad esto puede ser plausible si hay una ley convenio que es la 2272 existe este convenio que se hizo por vía de acuerdo con los superiores tribunales provinciales entonces se podría avanzar en algún tipo de acuerdo en esa línea y como poder se puede ahora habrá que ver en qué avanzamos porque la pregunta es en qué avanzamos porque son parcelas te das cuenta no es el ordenado no es un todo claro fíjate Corrientes acaba de sancionar un código procesal Chaco hace poco ahora San Juan está sancionando uno vos me decís a mí que me parecen esos códigos procesales y te diría que no es nada si el tema de hoy era el impacto del código civil comercial en el proceso te diría que lo hicieron de espaldas a lo que dice el código civil y comercial de la nación bueno con eso ya me ha dicho todo muchísimas gracias gracias a vos por las preguntas bueno no sé si alguien más tiene alguna pregunta mis preguntas Jorge básicamente han sido respondidas con tu amplia y clara respuesta que le dices a Mariana hay cositas muy pequeñitas que se me ocurrían porque bueno suceden cotidianamente sobre todo en el departamento judicial vos crees que las nuevas tecnologías sustituyen la inmediación o esto fue algo que tienes o sea su lado positivo porque no podríamos estar hablando con vos ni con Mariana ni nosotros en Trenkelauten si no tuviéramos cierta posibilidad pero crees que se puede hacer un proceso directamente donde desaparezca prácticamente la inmediación y sea sustituida por estas tecnologías o no a mí no me gustaría no me gustaría porque sin preocupación de que estoy a favor de las nuevas tecnologías en el tribunal de la bolsa ya funciona esto así que yo estoy trabajando con las nuevas tecnologías tenemos todo cargado ahí el lexien y bueno y hacemos las cosas ahí el lexien pero el trato que yo tengo con la gente me parece que es insustituible y yo creo que a veces el hecho de la figura del juez frente a las partes que están involucradas en un conflicto con la sola presencia dice mucho más que lo que significa agilizar el trámite desde el punto de vista de la tecnología en alguna de las charlas de estas jornadas preparatorias se llegó a hablar del impacto de la tecnología en el proceso pensándose en la posibilidad de que hasta la máquina pueda pensar en dictar una sentencia yo creo que no nos tenemos que confundir hay cosas que sí puede colaborar la tecnología en el sentido de obtener dictámenes como el sistema Prometea que existe acá en Buenos Aires que te lo hace en 30 segundos un trabajo que podría durar varios días pero una cosa es eso y otra cosa es dictar una sentencia a un juez y cuando vos me preguntas puntualmente en la inmediación yo a la inmediación la entiendo como la cercanía del juez con las partes y el conflicto y la cercanía del juez con las partes y el conflicto no se puede tener sin tener una visión clara a partir de no solamente escuchar a las partes en forma directa percibir el lenguaje del cuerpo sino además conocer sus verdaderos intereses que a veces no son los que están puestos en el relato que surge del caso que plantea el abogado esto me parece que es insustituible por más tecnología que tengamos ahora y dentro de 20 años me parece muy difícil que el juez que sea sustituido por una máquina que vos me digas mira una ejecución fiscal donde no hay excepciones y la parte está bien notificada y todo sale digamos muy sencillo y bueno puedo llegar a admitirlo ahora en un caso con un conflicto serio complejo y a mí me parece que es muy difícil para quienes estamos dentro del poder judicial a veces nos resulta muy difícil correr de esa posición de beligerancia al abogado de la parte y llevarlo ¿no es cierto? a un abogado colaborador ¿no? con la paz y ayudar a que su cliente obtenga muchas veces que el abogado no deja ¿no? esto a veces uno quiere tratar de indagar en el interés de la parte y se encuentra con la valla ¿no? del profesional que sigue plantado en aquello que escribió en la demanda o en la contestación y resulta difícil no sé cuál cómo vamos a hacer ¿no? para cambiar un proceso de mayor paz a mí me ha pasado a veces esto y separo a la gente separo a las dos partes y cuando tengo al abogado y a su cliente le pregunto al cliente ¿qué piensa? ¿usted qué piensa de tal cosa? ¿usted qué quiere con tal cosa? de manera tal de no cercenar la función que le corresponde al abogado pero sacarlo como decís bien vos de esa beligerancia que los tiene tan cargados porque lo que tenemos que olvidarnos Silvia es que el código procesal dice que una vez que se notificó la demanda la otra parte tiene dos cargas la citación y el emplazamiento primero comparece a oír el llamado a la jurisdicción y el emplazamiento es reconocer o negar categóricamente es decir yo le hago negar categóricamente todo entonces niego entonces hay 20 hojas de negativa y después quiero que las partes puedan colaborar o sea estoy invitando a escalar el conflicto con la con la regulación sobre el principio de adversariedad estoy invitando a escalar el conflicto y lo sigo escalando cada vez más y después le pido que colaboren porque es una apurilidad esto los ingleses se dieron cuenta hace mucho en la década de los 90 y le dijeron a Lord Wolf que se podía hacer y preparó un informe y terminó con el sistema adversarial y el sistema que utilizan los ingleses digamos no deja de lado la adversariedad porque hay casos en donde hay cosas que necesitas un pronunciamiento pero la ha hecho de manera tal de que las partes abren su juego a partir del principio de transparencia que no es que el abogado diga la verdad el principio de transparencia es mostrar el conflicto que vos tenés yo tengo este conflicto y tengo toda esta prueba bueno venga a la otra parte a ver esto se llama discovery en el sistema americano disclosure lo llaman los ingleses la diferencia está en que el americano es mucho más amplio que el disclosure se restringe únicamente a la prueba documental pero se podría llegar a hacer alguna mixtura sin llegar a ese sistema alguna mixtura que permita yo no sé si vos te acordás pero había una ley de procedimiento laboral acá de procedimiento laboral acá en la nacional que el actor promovía la demanda y después ofrecía la prueba documental y después al demandado se lo citaba a una audiencia y la audiencia tenía que venir con la contestación de demanda bajo el brazo y trataban de buscar una solución y si no había solución entonces recién se contestaba la demanda entonces fijate que nosotros estamos trabajando con diligencias preliminares muy rara vez utilizadas por los abogados muy rara vez utilizadas por los abogados que datan de las leyes de partidas de Alfonso el sabio y podríamos llegar a generar un esquema de trabajo distinto que permita que la parte lleve su conflicto a la jurisdicción y diga tengo todas estas pruebas y la llaman a la otra parte y le digo ¿qué pruebas tiene? tengo todas estas pruebas si el juez se involucra con el conflicto es el mismo juez el que puede depurar el conflicto y evidentemente hay que crear incentivos para que esto funcione y los incentivos pueden venir puestos por el lado de las costas por ejemplo premiando con mayores honorarios al abogado que hace un acuerdo que el que termina en un proceso por ejemplo digo pero o por lo menos con la misma regulación o con una regulación similar justamente premiando la rapidez en la solución el obtener un resultado en un menor tiempo posible no digo más porque si no no va a querer ni siquiera venir la parte a litigar no va a venir a los tribunales una regulación similar a la que hubiera obtenido si llega a una sentencia con todo el desarrollo del proceso porque no le conviene seguir litigando cuando puede encontrar una solución un poco la idea es esa un poco la idea es esa de buscar incentivos para tratar de fomentar mecanismos de cooperación en el sentido de encontrar soluciones que permitan resolver el conflicto aunque no sean totales que sean parciales las soluciones porque esto achica el conflicto achica el conocimiento otra de las cosas que nosotros lo utilizamos en el mundo del arbitraje es señalar cuáles son los puntos de conflicto se llaman puntos de compromiso es decir vos qué querés que resuelva el juez entonces cuando vos decís qué querés que resuelva no te estás refiriendo a los hechos que querés que resuelva sino que estás refiriéndote a cuáles son las pretensiones que vos ejercés el contrato fue debidamente resuelto el contrato genera una indemnización si no fue debidamente resuelto ahí es necesario el derecho a compensar alguna de las partes a partir de una indemnización capaz que dos o tres puntos alcanzan y esto ¿qué permite? permite precisar cuál es el objeto sobre el cual se está trabajando acá vos sabés que se ofrece prueba el tuntún y se despacha prueba el tuntún y entonces hoy por hoy se está mejorando un poquitito cuando inicia preliminar en algunos casos en algunos fueron en otros no en otros como todo sigue igual y no se modifica absolutamente nada pero esto permite que el proceso sea más ágil más sencillo más simple me parece bueno muchísimas gracias si alguien más tiene alguna otra pregunta si no lo despedimos y no no quiero demorarlo más soy un insistente disculpe pero hoy en las jornadas preparatorias de derecho civil hice una pequeña exposición sobre la enseñanza del derecho en la virtualidad pero más allá de la enseñanza del derecho en la virtualidad yo creo que esto del conflicto ya viene de la enseñanza que nosotros como docentes transmitimos a nuestros estudiantes entonces cuando se reciben ya sea que litiguen ejerzan la profesión la profesión liberal o sean operadores jurídicos el conflicto existe porque no les enseñamos en la facultad a componer a tener una mirada componedora y que se reciban con esa mirada componedora y llevan un conflicto plantean el conflicto así que con esto no insisto más y le agradezco muchísimo que me hayan escuchado no te agradezco Mariana la observación muy atinada yo tengo la tranquilidad mira cuando el pez va en el agua el pez no sabe que está en el agua porque su hábito es natural nosotros no pensamos en que estamos respirando y que vivimos del aire nadie se pone a pensar eso entonces una de las cosas que nosotros tenemos que tomar conciencia es que nosotros trabajamos con el conflicto porque es la materia prima con la que trabajamos y esto no tiene que ver con el ámbito del derecho sustancial con el ámbito del derecho civil si vos estás en Mar del Plata yo hace poco estuve en Mar del Plata en una jornada preparatoria si lo escuché el doctor Constantino 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 es el de el doctor Constantino me pidió el libro mío para sugerirlo a los alumnos el libro mío es un manual que desarrolla el programa que damos en clase nosotros no es un manual tradicional porque no trato todos los temas por ejemplo no hablo de sucesiones o de interdictos o de desalojos sino que hablo puntualmente de los temas centrales del derecho procesal que se dan en un cuatrimestre en la UBA sin embargo es el único libro de derecho procesal que trae temas vinculados con la noción de debido proceso legal con la noción de principios y sistemas con la noción de negociación con métodos alternativos de resolución de conflicto y yo hago hincapié en mi cátedra a mi gente para que haga mucho hincapié en el tema de conflicto y métodos alternativos entonces depende Morelos siempre decía todo el mundo quiere cambiar pero nadie cambia y todos tienen que empezar por uno a cambiar siempre decía eso Morelos entonces yo le digo es así maestro nadie quiere cambiar pero todos tenemos que asumir que tenemos que empezar desde nosotros si nosotros como docentes empezamos a enseñar esto estamos poniendo nuestro granito de arena para que algo cambie creo que ese es el desafío Mariana si creo que es un gran desafío es un gran desafío muchas gracias no a vos muchísimas gracias Jorge bueno nos despedimos te liberamos te agradecemos infinitamente y los esperamos en la próxima charla que vamos a dar junto con la Asociación Argentina de Derecho Procesal en estas jornadas de precongreso que vamos a dar de la Universidad de Derecho Procesal en esta jornada de la Universidad de Derecho Procesal en esta jornada de la Universidad de Derecho Procesal